El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos se une a la Semana Mundial del Glaucoma del 9 al 15 de marzo del presente año. Con este fin ayudará a la gente para que no entre al túnel del glaucoma. El CRAC, con el respaldo del oftalmólogo Omar Salamanca, especialista en glaucoma, ha diseñado un plan informativo sobre la enfermedad para presentar en los diferentes medios de comunicación. Asimismo, el Día Mundial del Glaucoma, es decir, el 12 de marzo, el CRAC se unirá al gran desayuno global Venzamos el Glaucoma Invisible, en el cual el Dr. Salamanca ofrecerá una conferencia. Este mismo día, con el apoyo de Glaucoma Colombia y del oftalmólogo Eduardo Arenas, se llevará a cabo una conferencia sobre las generalidades de la enfermedad. El CRAC y todas las instituciones que trabajan sobre prevención y tratamiento de glaucoma estarán desarrollando diferentes actividades durante esta Semana Mundial. Para mayor información, estar atento a los medios del Grupo Franja o entrar a www.glaucomacolombia.org.